Un año 2022 con un sinnúmero de conflictos sociales que no ha permitido el normal desarrollo de la actividad ganadera y agropecuaria en su conjunto, además de sequías que nos han golpeado en la zona del Chaco, en la zona del Valle, inclusive con heladas, y esto ha perjudicado mucho a los productores ganaderos y principalmente al pequeño productor. A pesar de todo esto, el sector ganadero ha generado un crecimiento importante, prácticamente 0,3% más que el año pasado. El año pasado, 2021, generó un crecimiento del 3,5% y este año 3,8%. Para seguir apostando y para seguir creciendo, nosotros necesitamos seguridad jurídica. Retos importantes para el 2023 viene a ser el hecho de que nosotros podamos ampliar el cupo de exportación. Son cerca de 80.000 toneladas que tenemos excedentarias y solamente 20.000 están habilitadas, ya que la actividad agropecuaria actualmente le da de comer a prácticamente el 70% de la población y tenemos potencial para poder producir más y poder exportar los excedentes. Entonces, creemos que políticas de Estado y políticas institucionales en beneficio del desarrollo del sector ganadero son importantes poder consolidar en el año 2023. El sector ganadero, no solamente de carne, sino también de leche, es un sector que evidentemente no puede parar. Esa es la lucha que tiene la institución de poder velar por los intereses del sector ganadero, por poder velar por el desarrollo de la ganadería.